Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Arzobispado de Concepción y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando de temas que nos interesan a todos. Esta vez tenemos un programa excepcional, vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de la sequía que nos aqueja, y para ello hemos invitado a tres buenos invitados. En primer lugar está Lien Rodríguez, ella es doctora en Ciencia Ambiental y Académica de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental en la Universidad de San Sebastián. Está don Héctor Sangüesa, que es el gerente de la Asociación Canalistas del Laja, y Enrique Muñoz, que es ingeniero civil, doctor en Ingeniería Agrícola, conversión en recursos hídricos, y es académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo quisiera partir, bueno, agradeciendo que estén acá, ¿quién podría dar una visión breve, sintética, de lo que pasa en el mundo? La idea es el mundo, Chile, y después aterrizar en nuestra región. Tal vez Lien nos pueda decir algo. Sí, buenas. Mi nombre es Lien Rodríguez. Existe una cantidad de estudios científicos que evidencian el calentamiento del sistema climático global. Según el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, 95% de este calentamiento es resultado, bueno, de las actividades humanas. Desde mediados del siglo XX avanza a un ritmo sin precedentes este calentamiento que se ha manifestado en la superficie de nuestro planeta. Hace algunos días se publicó un informe de este IBCC del 2021 sobre cambio climático haciendo un llamado a las naciones a hacer emisiones de gases de efecto invernadero, debido a que se está produciendo un incremento en la temperatura media del planeta de 1.18 grados Celsius. Pero hemos atravesado en los últimos siete años, en los años más cálidos que se han registrado, hemos batido temperaturas récord en el 2016 y en el 2020. Lo hemos visto en el derretimiento del hielo de Eurolandia, de acá en la Antártida. Además se han evidenciado eventos extremos, como han sido las olas de calor, que no solo tienen implicancias para la salud humana, sino también para la agricultura. Hemos visto acá en Chile eventos de trombas marinas. En el Mar Caribe se han formado ciclones tropicales, que han sido los más intensos de los últimos 100 años. Pero mi opinión es que Chile, el mayor problema que enfrenta en cambio climático, es el estrés en el recurso hídrico. Hemos podido evidenciar cómo ha habido una tendencia a una disminución drástica de las precipitaciones en los últimos 10 años, y se ha llamado este periodo de sequía, de mega sequía. Pero ya se está hablando de una hiper sequía, porque esta tendencia ha continuado en el tiempo. Pero si ya no es posible revertir este cambio climático, debemos asumir de que está sucediendo, porque estamos evidenciando cada vez más claros estos eventos, y debemos tomar medidas ante estos eventos que son tan evidentes, porque sin dudas algunas las acciones climáticas que se han tomado son insuficientes. Don Héctor, bueno, la profesora Lidia Rodríguez nos ha dado una visión realmente extraordinaria y que nos deja muy preocupados. Usted que está ahí en el día a día, como gerente de una asociación de canalistas, ¿cómo ha vivido esto usted? Pero también hago un recuento hace 20 años atrás, a la fecha, para que nos demos cuenta de la urgencia de tratar este tema de manera adecuada. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Nosotros vivimos la triste realidad de la materialización en concreto de todo este efecto que se ha producido en el mundo, y que la profesora Rodríguez bien ha explicado. Eso ha llevado a la realidad concreta nuestra, ha significado que en el tiempo de esta parte, en los últimos 10 años en particular, las precipitaciones en general han sido muy menores a lo que nosotros denominábamos la condición normal. Y eso tiene un agravante, porque no tan solo implica medir cuánta es la lluvia que cae dentro de un año, sino que importa mucho también la forma en que cae esa lluvia. Nosotros teníamos naturalmente un clima denominado mediterráneo, donde estaban muy bien determinadas las estaciones del año, donde la lluvia caía normalmente durante el invierno, en cinco meses se concentraba el 80% de la lluvia, pero la primavera y el verano también tenían alguna precipitación. Nosotros medimos siempre la demanda y el efecto en relación a temporadas de riego, que en esta zona se extiende desde mediados de septiembre hasta fines de abril. Y en ese tiempo normalmente caían hasta 300 milímetros de lluvia. Hoy día eso no pasa de 100 a 110 milímetros de lluvia. Entonces, independientemente que el balance anual no lo es tanto, hay años que se aproximan al total de 1.100 milímetros anuales, el problema se presenta en que como se distribuye de una forma distinta, el requerimiento de riego que nosotros medimos es mucho mayor en un escenario de menor disponibilidad. Enrique, bueno, usted está en la academia y tiene un vínculo con la ingeniería civil y con la ingeniería agropecuaria, agronómica. ¿En qué están en la universidad? ¿Qué están estudiando en este minuto? ¿Qué es aquello que lo tiene ocupado, digamos, en este momento como universidad en este tema? Bueno, primero gracias por la invitación. En la universidad hemos estudiado varias cosas, tanto a nivel local como de comprensión de los procesos que están involucrados en este fenómeno. Uno de los aspectos importantes que viene atingente a lo que sucede con la organización, con la Asociación de Canalistas del Laja, entre otras organizaciones de usuarios, es cómo nos adaptamos a estos cambios que tenemos. O sea, existe un aumento de los gases de efecto invernadero, eso produce un efecto en el cambio del clima y produce un efecto ya a nivel local o regional o del país, en donde estamos hablando de una sequía que está directamente relacionada con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos estudiado y estamos estudiando, de hecho, la relación socio-hidrológica o aspectos de cómo la variación del clima influye sobre la disponibilidad del recurso y sobre la sociedad. Ahora, aspectos de gobernanza, cómo tenemos que ir evolucionando o adaptándonos al uso de los recursos hídricos. No basta con tratar de hacer infraestructura para tener más agua, sino que tenemos que empezar a ser más flexibles en cómo usamos esa agua, en cómo nos adaptamos a los diferentes ciclos. Por ejemplo, el cambio en el tipo de precipitación que decía Héctor. Antes teníamos, o lo regular era tener precipitación líquida, lluvia, y precipitación sólida en la zona alta del lago Laja. Y este año la cantidad de nieve que hay es muy poca. Entonces, la recarga del lago y a la larga la disponibilidad de agua para uso va a ser mucho más crítica en el periodo que viene, y ha sido crítica en los últimos 10 años producto de esta sequía. Una pregunta para los tres. Si a usted, Lien, Héctor y Enrique los llamara la ministra de Agricultura, le dijera, oiga, deme tres soluciones ya para poder paliar este fenómeno. ¿Cuáles serían las tres que cada uno de ustedes diría desde su ámbito de competencia? Vamos a empezar por Lien. Esto parece examen, pero bueno, así son las cosas. Tres medidas que usted tomaría ahora ya para paliar esta sequía que en definitiva no depende mucho de nosotros. O sea, depende en gran medida, pero no en el corto plazo para tomar decisiones ahora. ¿Cuánto, María, usted? Tres medidas. Bueno, yo creo que una que sería bien importante sería como mover la agricultura, que de eso se ha estado conversando, o sea, hacia la zona donde más precipitaciones se recibe, que es el sur de Chile. Entonces, mover quizás esa área de producción de agricultura un poco más al sur, porque acá en el centro de Chile es donde más se ha agudizado esto. Bueno, de manera general, todo lo que está pidiendo las Naciones Unidas, no sino que cero emisiones de gases de efecto invernadero. Que si ya bien el sistema climático va a tardar de unos 20 a 30 años a estabilizarse en las temperaturas, esto pudiera tener una solución a este problema. Y otra que quizás es un poco más difícil de manejar es tener conocimiento, o sea, seguir las investigaciones, seguir los proyectos científicos, porque esto crea la base de conocimiento para entender qué está pasando con estos fenómenos y prepararnos. Por ejemplo, desde finales de la década de los 80 tenemos un problema acá en el hemisferio sur, que es el agujero del zona estratosférico, que se forma cada primavera australica. Y recientemente hay estudios que relacionan el fenómeno de disminución de las precipitaciones con la disminución del zona estratosférico, y sin embargo esto lo estamos estudiando hace un montón de años. Creo que también teniendo base de conocimiento es importante como medida. Y usted, don Héctor, si lo llamara la ministra de Agricultura, usted como gerente de los canalistas del Laja, ¿cuáles serían las tres medidas que tomaría ahora? Bueno, dada la gravedad del tema, hay medidas que son de urgencia y otras que son un poco más de mediano plazo. Lo urgente hoy día es tratar de planificar la agricultura de tal manera de ajustarla a las disponibilidades hídricas. Hay cultivos que son más o menos demandantes de agua para su desarrollo, y por lo tanto, dada la disponibilidad que tenemos, dada la infraestructura que tenemos, dada la capacidad de gestión que tenemos, hay ciertas limitantes. Y por lo tanto, hoy día, en la circunstancia actual, el incentivo es hacia aquellos cultivos que son menos demandantes de reforzamiento hídrico en su magnitud, cantidad de agua, como en su temporalidad. Hay cultivos que hay que regar hasta fin de la temporada, hasta abril, y hay otros que se riegan hasta fines de diciembre o principios de enero. Entonces hay que planificar en ese sentido. Segundo, creo que hay que, de alguna manera, ajustarse a las nuevas disponibilidades de agua que se visualizan hacia el futuro. Nosotros desarrollamos toda nuestra actividad centenaria ya en un escenario de abundancia también. Y ese ajuste a una disponibilidad hoy día estrecha cuesta mucho. Cuesta mucho tanto a actitud como a medios. Por lo tanto, también sugeriría una planificación de mejoramiento de la infraestructura de riego, de tal manera de aprovechar mejor los recursos hídricos, tanto en la captación, conducción, como en la aplicación intraprevial. Hay que tecnificar de tal manera que el aprovechamiento sea más eficiente. Y tercero, creo que hay que entrar a definir cuestiones de gestión del agua. Como les decía anteriormente, nosotros nos creíamos en una cultura de abundancia y por lo tanto no teníamos mucha afinidad ni muchas expectativas de mejoramiento en la gestión. Y eso implica gobernanza, incorporación de institucionalidad pública y privada, y también un tema súper importante es la calidad del agua, evitar la contaminación, porque al final del día la contaminación se expresa también como en una menor disponibilidad. Enrique, oiga, yo agregaría una, siendo un ignorante en esta materia, me declaro ignorante, arreglar las goteras de las casas. Es impresionante cómo hay goteras por todas partes. Donde uno vaya, encuentra goteras. No sé si será una medida paliativa, pero es la que propongo yo, que por lo demás la encuentro de sentido común. Don Enrique. Eso es para consumo humano. También hay una pérdida enorme en las redes de distribución de las empresas sanitarias. No estaba tan perdido antes. No estaba tan perdido. Lian comentó algo del agujero en la capa de ozono, en la zona, en el extremo sur de Chile o en el polo sur. Y eso tiene un efecto directo al tener, sobre la sequía que tenemos hoy día en el país, hay una relación entre el aumento de los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura en el planeta, y la disminución de la temperatura en la estratosfera en el polo sur. Y eso hace que exista una intensificación de una baja presión en la zona más baja, al límite inferior de Chile, por decirlo de alguna forma, y una intensificación de una presión alta en la zona centro-sur de Chile. Y esa combinación de una presión baja en un lado y una presión alta en el otro, lo que hace es facilitar el paso de los frentes de mal tiempo, del agua que viene en forma de precipitación, y que pase por debajo de Chile. Y la alta presión bloquea, evita que entre al contacto con el país. Entonces una medida en el mediano o más largo plazo es tratar de resolver ese problema en la capa de ozono, tratar de recuperar ese área. Y otra medida que es importante, quizás tampoco inmediata, es empezar a adaptar la legislación, la gobernanza, que tenemos que empezar a pensar en un uso eficiente, en una gestión eficiente del agua, no solamente en consumir el agua que tenemos porque existe el derecho de aprovechamiento hoy día, y por lo tanto debo aprovecharla o puedo aprovecharla, sino que tratar de buscar un óptimo del grupo, no un óptimo individual, que es lo que se hace ahora. Oiga, el Papa Francisco escribió una encíclica que tuvo mucho eco, incluso en el mundo de los no creyentes, incluso ha sido citado en Congreso Internacional el Laudato Si. Y él plantea una tesis que yo las quiero poner aquí en el tapete para que la comenten. Él dice que hay un vínculo muy grande entre el tipo de consumo de los seres humanos, una sociedad consumista, depredadora, que consume más de lo que tiene, y otras personas que no tienen nada que comer, y el cambio climático, etc. ¿Ustedes, hay algo de eso, o ustedes creen que lo que está pasando no tiene nada que ver con los estilos de día que tenemos los seres humanos? Porque cuando Liel plantea que hay que terminar con las emisiones de gases, bueno, esas emisiones surgen del movimiento, del estilo de movimiento que tenemos los seres humanos. Así que me parece que sería interesante que nos contaran al respecto. Vamos a empezar con Liel, don Héctor, y después Enrique. Bueno, yo creo que todo está relacionado. O sea, cuando comenzaron a emitirse estos gases de efecto invernadero que fue cuando comenzó la Revolución Industrial, es producto de demandas humanas, o sea, que nosotros necesitábamos consumo. Y generalmente las industrias son las que más dañan y las que más emiten, en cuanto, por ejemplo, a las matrices energéticas de los países, que era base de combustibles fósiles. O sea, quizás nosotros sí tenemos parte de culpa, pero también podemos solucionarlo en mediano o en largo plazo. Por ejemplo, las matrices energéticas de los países pueden migrar a energías limpias, y así quizás un poco pudiéramos eliminar estas emisiones de gases. Entonces, sí, tiene razón lo que decía el Papa, que nosotros al final somos un poco culpables de lo que está pasando. Tenemos cifras que dicen que el 95% de ese daño lo provocamos nosotros. Así que... Vamos a hablar después que nos responda Héctor y Enrique sobre el tema de las energías limpias. La pregunta es si existe energía limpia. Enrique, perdón, don Héctor. Sin duda la evidencia hoy día ya es un puerto restable en el sentido de que es la acción humana la que de alguna manera ha potenciado todo este fenómeno que estamos viviendo y este escenario que estamos viviendo. Y insisto un poco en lo que decía delante. Cuando las cosas se desarrollan en una condición poco restrictiva, de abundancia, no se esmeran los esfuerzos por hacer las cosas lo más eficientes. El consumismo de la humanidad le ha impuesto grandes desafíos a la industria y a la agricultura en particular, de alimentar a esta población tan creciente. y como no había una constancia ni un efecto concreto respecto de los efectos que genera esta acción, hubo un poco esmero en hacer las cosas lo mejor posible. Hoy día sí hay conciencia y por lo tanto hay que tomar esas medidas. Ejemplo de ello es que en nuestra sociedad como país siempre hemos optimizado las cosas y el uso de los recursos sectorialmente y no como sociedad. Nosotros tenemos un modelo de generación de energía que puede ser admirable, pero solo el mundo ha visto la energía sin consideraciones respecto del impacto que eso genera en otros usos. De las aguas, por ejemplo, de los elementos, de los combustibles, etc. Entonces, hoy día creo que estamos obligados por la naturaleza a ser un poco más ingenioso y buscar formas de darle respuesta a los requerimientos de la sociedad, porque tampoco se trata de privar a la sociedad de todo aquello que ya está acostumbrado, sino más bien cómo satisfacerlo sin generar un efecto no deseado. Y eso nos obliga a plantearnos las cosas ya como sociedad y no como sectorialmente lo hemos hecho hasta ahora. O sea, como dice el Santo Padre, estamos todos conectados. Y como dice también nuestro poeta chileno, Vicente Duyobro, estamos cosidos a la misma estrella. Creo que es importante. Nos queda, Enrique, pero vamos a ir a una pausa. El tiempo se nos fue volando. Estamos en diálogo hablando de cambio climático, de sequía, con tres personas altamente competentes. Una pausa y volvemos. Aquí estamos en la segunda parte de diálogo con Lien Rodríguez de la Universidad de San Sebastián, Héctor Sangüesa de la Asociación de Canalistas del Naja y Enrique Muñoz de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y Enrique quedó de contarnos qué vínculo existe entre esta sociedad consumista, el cambio y el cambio climático y la sequía que estamos viviendo hoy día. Bueno, ya lo mencionaron en realidad. Esta sociedad con este desarrollo industrial y del consumo ya como que nos como sociedad, como planeta, hemos estado funcionando en función de producir, 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 y esa producción implica emisión de gases, esa emisión de gases implica todos los efectos que ya conocemos sobre la temperatura del planeta y sobre los efectos, sobre el cambio climático. Y como les comentaba antes, este ya calentamiento del planeta también tiene una relación directa con la emisión de otros gases que afectan la capa de ozono y que a la larga han estado afectando directamente en Chile, en este caso, en la sequía que llevamos más de 10 años. Estuve leyendo un artículo a propósito de este programa. La idea es terminar con las emisiones de los autos como conocemos normalmente de aquí al año 2035, por lo menos en Europa. 2035 queda aquí a la vuelta de la esquina, son 14 años más que estamos ya en el 2035. ¿Es posible eso y qué efecto va a traer en la práctica? Porque tengo la impresión que, como decía uno de ustedes, cambiar los hábitos de consumo de quien está acostumbrado a tener agua, a tener electricidad 24 horas al día, va a ser bastante difícil. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo ven esto de aquí al 2035, 2050? Y la segunda pregunta, ¿este costo, de alguna manera, de que haya poca agua, va a redundar en aumento de precios de alguna manera? ¿Van a ser los más pobres, los perjudicados? Esas son las dos preguntas que le hago. Y cuando hablo de pobre, no solamente en Chile, sino que también hablo de los países más pobres que no logran todavía tener acceso al desarrollo como lo entendemos nosotros, que es el bienestar, digamos, lo que llaman la calidad de vida. ¿Bien? Bueno, estos compromisos, yo creo que comenzaron con el Acuerdo de París del 2015, que establece como objetivo que este aumento de temperatura media del planeta no superara el 1.5 grados. Y era en un plazo bastante prolongado. Este último comunicado, hace apenas unos días, está poniendo una preocupación a nivel mundial como una alerta roja de que esto se está acelerando. Habría que ver qué sucede. Ahora, en noviembre, hay la COP26 en Glasgow de cambio climático. Vamos a ver cuáles son los nuevos objetivos que se trazan, porque evidentemente hay que cambiar la estrategia, no está funcionando y no es suficiente el hacer omisiones de gases de efecto invernadero. hemos visto y este informe muy claramente dice que a pesar de que tomemos todas esas medidas, hay que buscar cómo adaptarnos, porque vamos a estar por un tiempo prolongado sintiendo estos efectos, estos efectos que han sido acumulativos. Y, por supuesto, hay una gran diferencia, como usted decía, entre los pobres y las personas que tienen un poco más de dinero, no sé si llamarlo así, pero por supuesto que los que van a veces más reflejados también la distribución del agua en el planeta Tierra no está distribuida de igual forma. Hay una distribución bastante desigual, siendo Chile, bueno, uno de los países yo creo más ricos en esto porque cuenta con una disponibilidad de recursos hídricos bastante abundantes, sobre todo desde el centro de Chile hacia el sur, el norte tiene un poco más escaso este recurso, pero sí todos vamos a sentirlo en la agricultura, en la industria, de alguna manera todos nos afectan este problema. Ahora, don Héctor y Enrique, cuando se habla de energía limpia, ¿qué se entiende con energía limpia? Porque, por ejemplo, yo pongo un solo caso, por ejemplo, estos aparatos se fusionan con el aire, por ejemplo. Los generadores. no es una energía limpia en el sentido que desde el punto de vista estético produce mucho desafío desde el punto de vista del ruido, mucha gente que se queja, ¿qué se entiende por energía limpia? Yo creo que es más bien una declaración de intenciones, porque no creo que haya una actividad humana que no genere algún trastorno, aunque sea menor, en el ambiente y en la sociedad también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos electricidad o energía que le permita la vida que hemos llevado hasta ahora y que el futuro va a implicar seguramente una mayor demanda de energía? ¿Cómo lo hacemos sin comprometer más las circunstancias que hoy día nos caracterizan como planeta? Y, por lo tanto, lo que uno tiene que elegir ahí es aquella que sea menos contaminante. Y, sin ninguna duda, la energía a través del viento, la eólica, la solar, son mucho más limpias que aquella que implica el consumo de combustibles fósiles, como es generar con gas, con diésel. La otra forma de energía limpia es el uso del agua, la hidráulica. Claro, con la menor disponibilidad implica también un menor potencial. Muy bien. Enrique. El concepto de energía limpia yo creo que está, si bien es antiguo, está empezando como a tomar fuerza. Estamos cambiando, ya hay políticas públicas en varios países para modificar la materia energética a sistemas que tengan principalmente paneles solares o algún tipo de energía solar o con estos aerogeneradores. es un sistema de producción de energía que no emite gases CO2 básicamente. No genera una combustión. Pero el problema o la componente que falta incluir para que sea realmente limpia es que durante el proceso de producción y después de la vida útil de desecho y de recuperación de ese material de esos equipos también sea un proceso que sea sin emisiones. O sea, si hoy día estamos pensando en autos eléctricos que usan baterías y se cargan con energía. No sé si vieron una noticia de buses eléctricos que habían en Talca si no me equivoco pero que tenían un generador a petróleo para generar energía eléctrica para cargar el bus. Entonces eso es lo que hay que evitar. Hay que pensar en una energía limpia pero desde que se fabrica el elemento para producir la energía que durante el proceso de producción es limpio y después cuando se deshecha también el proceso de eliminarlo también no sea contaminante no emita gas. Yo creo que se está avanzando en eso pero es lento como todo proceso tan grande. Sí, claro. Una pregunta para los tres en el ámbito de las relaciones humanas familiares sociales que ustedes tienen esto que estamos hablando es un tema o no pasa de ser algo anecdótico algo para los demás o constituye un tema y lo digo ¿por qué? Porque tengo la impresión que los niños y los jóvenes están tomando bastante conciencia del tema ecológico en mi época realmente no era un tema en los jóvenes está tomando un espacio lo cual es positivo ¿cómo lo ven ustedes en su ámbito? Ustedes en la universidad en la en la vida de la asociación se encuentra con mucha gente ¿cuál es la percepción térmica de el interés que tienen estos temas en la sociedad chilena? ¿podemos empezar esta vez por don Héctor ¿le parece? ¿cómo parece? Bueno la verdad que probablemente en medio en que yo me desenvuelvo y consecuencialmente por yo trabajar en este tema mi familia gira también un poco en torno a lo mismo y puede no ser lo más representativo del hogar chileno pero sin ninguna duda uno vive inserto en un mundo que las comunicaciones le llenan todo el espacio del conocimiento que no alcanza a absorber por sí mismo y hoy día las comunicaciones las noticias los programas de televisión los programas culturales me refiero están generando todo un ambiente y una sensibilidad hacia el tema de cuidar el planeta yo tengo expectativas porque creo que la forma de cambiar la actitud como sociedad se produce a través de la nueva generación si somos capaces de despertar en los niños actuales esas inquietudes creo que la la conducta y la dirección que va a tomar la sociedad va a ser un poco más correctiva que la que somos capaces de girar o de manejar nosotros hoy día tú compartes bien esta este verdadero esta proclama de esperanza de don Héctor sí yo creo que sí que se está tomando conciencia cada vez más de estos problemas estos espacios por eso son tan importantes porque la divulgación de la ciencia es importante para que llegue a todas las personas no solamente a hacer ciencia y que se queden como en las universidades sino como llevar y una vinculación con toda con toda la sociedad y las generaciones nuevas más jóvenes como que son las que las que pueden hacer el cambio tus alumnos son son el perceptivo a lo que tú explicas sí sí sobre todo porque yo estaba en una facultad de ciencias ambientales anteriormente y ahora una facultad de ingeniería en energía entonces es un tema que es muy a propósito de su de su formación de lo que enseñas y el caso tuyo Héctor ¿cómo ve esta situación? Bueno les decía nosotros un poco eh la la las dificultades agudizan el ingenio y empezamos a buscar soluciones frente a una realidad lamentablemente somos reactivos habría sido mucho mejor haber sido un poco más proactivo y haber evitado llegar a manifestaciones tan concretas de la naturaleza que se representan en esta sequía por ejemplo y haber hecho modificado nuestra actitud previa pero hoy día nosotros estamos llamados como generación que nos corresponde la parte ejecutiva de la sociedad a tomar medidas paliativas y esperar y transmitir a las nuevas generaciones un cambio un poco más radical Enrique ¿cómo lo ves tú en la universidad? Bueno en la universidad católica la Santísima Concepción hay toda una red de paneles solares es un tema que está muy en boga ¿cómo ves tú las nuevas generaciones y estos temas tan importantes que han estado explicando ustedes? Bueno en la universidad se está haciendo harto en función de esta red de paneles solares también hay una aerogenerador ¿a dónde está? existe yo creo ¿perdón? ¿y la aerogeneradora dónde está? está ahí mismo donde está el parque fotovoltaico hay una aerogeneradora y también está este proyecto hidrógeno verde pero yo creo que si bien existe una transferencia y una comunicación hacia las generaciones más jóvenes yo creo que viene con mucha más fuerza al revés que las generaciones más jóvenes son las que están impulsando que se traten de hacer cambio de fondo en los impactos que estamos teniendo por el cambio climático o sea ellos están exigiendo bueno ya hay bastante uso de la bicicleta yo veo que hay un interés también por la vida sana es decir se está produciendo un cambio ahora una pregunta muy práctica muy práctica en el ámbito de la ecología el consumo etcétera y que tiene que ver con una frase del Papa en la Boda Tosí que dice que cada uno puede asumir una responsabilidad ¿qué le dirían ustedes algo que tenemos que hacer en nuestra casa? una cosa muy breve porque aquí hemos estado hablando a nivel macro ustedes con la experiencia que tienen si todos hiciéramos algo en nuestra casa ¿cómo cambiaría esto? una cosa práctica Lien, Héctor y Enrique sí, yo creo que esa idea de que ¿por qué lo voy a hacer yo si no va a ser suficiente? es necesario cambiarla porque si cada uno pone como un granito de arena pues contribuimos ¿no? al cambio entonces desde las casas y por supuesto en cuanto al consumo de agua a no tener luces encendidas lo más simple que podamos pensar puede generar un cambio o sea puede significar algo importante entonces por eso yo creo que la primera escuela es la casa ¿y en el ámbito de la en el ámbito por ejemplo de los residuos? también también los residuos son muy importantes se generan al año una gran cantidad de estos residuos y hay que tratar de crear como una economía circular de poder aprovechar estos residuos evidentemente no son todos pero sí cada uno se puede tratar de una manera distinta por ejemplo a los niños enseñarles el compost cómo realizarlo cómo reutilizar algunos otros materiales que son quizás un poco más difíciles como el plástico el cristal muy bien Enrique sí el reutilizar los materiales las cosas no darle un solo uso el usar la bicicleta para como modo de transporte el reciclar lo que uno tiene en la casa los desechos de la casa no sé cosas de ese tipo pueden ayudar el ahorrar agua el ver opciones de ahorrar agua etcétera y por ejemplo ¿cómo están estructuradas las urbes? por ejemplo ¿es distinto tener grandes urbes de un millón dos millones de habitantes a tener pequeñas ciudades de cien mil doscientos mil ¿eso influye por ejemplo en emisión de gas en transporte etcétera? Tienen claramente yo creo que el problema de planificación urbana es una cosa que va a costar mucho corregir porque se cometieron en ese sentido grandes errores nuestro modelo de desarrollo nos llevó a generar grandes ciudades grandes polos y esas ciudades tan grandes distancian a la persona desde su vivienda su lugar de trabajo y eso implica una necesidad de transporte que es casi incorregible entonces creo que la forma de mejorar eso es que individualmente cada uno que somos consumidores de los recursos quizás más escasos y más más icónicos de esta situación que es el agua y la energía en la medida que cada uno consuma menos el sistema también se ve un poco más aliviado porque hoy día está obligado a abastecernos a todos y no hay excusas para no hacerlo entonces si somos capaces de reemplazar parte de nuestro consumo de energía generarlo nosotros mismos vía la colocación de paneles solares en los techos hacemos que el sistema en general esté menos tensionado y lo otro bueno como usted planteaba la urbanización que se ha dado de grandes centros creo que contribuye poco a la optimización del uso de los recursos bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo pero ha sido un programa tremendamente ilustrativo de distintos ámbitos yo quiero agradecer a Lian Rodríguez Enrique Muñoz y a Héctor Sangüesa la gentileza que han tenido de estar en nuestro programa diálogo canal 9 bio bio televisión junto a universidad católica de la santísima concepción y arzobispado de concepción presentaron diálogo de la santísima de la santísima de la santísima de la santísima CC por Antarctica Films Argentina